¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adriana y es lunes de video nuevo y vamos a hacer tres pulseras en tres estilos diferentes a partir de tres cordoncitos en cada una de ellas, así que vamos a ver el material. Argollas, terminales para pulseras, brochecitos en plateado y en dorado, cordón tipo cuero, puedes comprarlo por metro o por tubo, pinzas y tijeras. Empezaremos con esta pulsera cortando tres cordoncitos, yo elegí poner dos de color como coral y uno plateado, como los dos coral son más delgaditos los puse ligeramente encima del plateado para que a la hora de colocar la terminal no se fueran a salir o se fuera a deshacer la pulsera en caso de que queden de fuera. Aplastamos nuestra terminal súper súper bien y si te quedó algún cordoncito como queriéndose salir con la misma punta de las pinzas o con un palillo de dientes puedes meterlo y después aprietas bien, sobre todo aprieta bien en las esquinas. Ahora ya que pusimos una terminal vamos a tejer una linda trencita con estos tres cordoncitos, trata de que te quede parejita o apretadita para que se vea uniforme y no vayan a quedar unas cosillas ahí medias gruesas o tosquillas, así que hazlo con cuidado y despacito. Ya que terminaste de tejer casi toda la trenza la vamos a medir alrededor de nuestra mano y vamos a cortar el sobrante. Ponemos la terminal del otro lado, apretamos con cuidado que no se nos vaya a salir nada y vamos a agregar una argolla y un brochecito y cerramos perfectamente bien con las pinzas para que después no se vaya a azafar o salir. Y del otro lado ponemos una argolla y agregamos una cadenita, si tienes por ahí un pedacito de cadenita y listo, así quedaría nuestra primer pulsera de trencita. Para la siguiente pulsera yo compré este material que es como un tubito transparente, como si fuera un popote pero delgadito, que tiene piedritas adentro. Corté tres tiritas del mismo tamaño, agregué la terminal, ya saben hay que apretarla bien para que no se vayan a azafar estos tubitos, la medí en mi mano del tamaño que quiero que quede, corté y agregue la otra terminal y de una vez agregamos la argolla y el brochecito en ambas partes, bueno en esta parte el broche, en la otra parte la argollita y ahora pongan mucha atención. Pasamos del extremo derecho al centro, luego el izquierdo al centro y otra vez el derecho al centro y en este huequito vamos a meter la terminal de arriba hacia adentro y abrimos un poquito y ahora de este lado izquierdo sobre el primer huequito volvemos a meter la terminal hacia adentro y nos va a quedar este tejido en nuestra pulsera, si no lo entendieron repitan el video para que lo vayan viendo un poquito más lento y lo hagan paso a pasito. Y para esta última pulsera corté igual tres cordoncitos, agregué la terminal y en estos tres cordoncitos agregué una cuentita de una calavera, solo acomodé mis cordones de esta forma, agregué la otra terminal le puse la argolla y su brochecito correspondiente para poder amarrarla y finalmente así se ven estas tres opciones con solo tres cordones en cada una y son perfectos para un regalo o para que las uses o diseñes tus propias pulseras espero te haya gustado este video, nos vemos el próximo lunes, adiós ¡Gracias!